por traición a la patria, este cabrón que está aquí, este cabrón al que ustedes siguen y al que ustedes aplauden, al Felipe Calderón. Felipe Calderón debe ser llamado a cuentas de la justicia. Felipe Calderón es cómplice del crimen de Estado. Felipe Calderón es un traidor a la patria y puso en riesgo la seguridad de nuestra nación, siendo cómplice del trasiego de fentanilo, capaz de matar a millones de ciudadanos estadounidenses, más de cuatro toneladas de fentanilo y millones de dosis. Fue cómplice con García Luna. Ahora ustedes se están llamando a una marcha por la democracia. ¿Cuál puta democracia han defendido ustedes? ¿Cuál puta democracia han defendido? Díganme nomás. Si eran partidos hegemónicos, si hacían lo que querían, si se burlaban del pueblo, si no escuchaban al pueblo, si mataron al pueblo y se quedaron calladitos. Hoy les pido un aplauso para sus héroes. Aquí están sus héroes, señores. Apláudales, porque como son tan cínicos, tan sátrapas y sinvergüenzas. Apláudales. Aquí está Felipe, el que los parió. Gracias. Gracias. Gracias.